Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas. ¿Son? ¿Existen? ¿Piensan? ¿O piensan que existen? Bueno, yo humildemente diría que sí, pero tal vez habrá respuestas diferentes y sorprendentes respecto a esto hoy o si no en uno de los días siguientes, mañana en la UNSAM, el sábado en la Noche de la Filosofía o el lunes en la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Tal vez les habrá, porque estamos muy orgullosos y muy contentos de darle la bienvenida al gran pensador, intelectual y filósofo, Marcus Gabriel, quien vino de la hermosa ciudad de Bonn para hablar de la inteligencia artificial, entre otros temas, pero muy probablemente también para que utilicemos nosotros, nuestra propia inteligencia y ojalá de manera inteligente. Me es muy grato saludarles hoy aquí en nombre de la Embajada de Alemania, soy Haltzaman, el agregado cultural de dicha institución, y junto a nuestros socios y coorganizadores, sin los cuales la visita de Marcus Gabriel no hubiera sido posible, que son el Instituto para las Relaciones Exteriores IFA de Alemania, la Universidad Nacional de San Martín, la Fundación Medife, el Centro Cultural de las Ciencias, que nos abrió sus puertas hasta en un día en el cual se honran los empleados públicos. Muchas gracias. Muchas gracias a Mario Greco, José Fernández y Laura Carugati de la UNSAM, a Daniela Gutiérrez y su equipo de la Fundación Medife, a Guadalupe, Díaz Constanzo y Silvina Ceriani, y al equipo del C3 y a mi equipo también del Departamento de Cultura de la Embajada. Dejo ahora ya la palabra a Mario Greco, profesor en Sociología y director del programa Lectura Mundi de la UNSAM. Él, de hecho, es mucho más apto para presentar a Marcus Gabriel. Y les deseo a todos, a todas y todos, un encuentro muy enriquecedor con Marcus Gabriel. Recuerden que no es la última posibilidad de escucharlo acá en la Argentina. Aprovechen su presencia y su chispa en los siguientes días. Muchas gracias. Aplausos Bueno, buenas noches. Perdón por la disfonía. Está medio Buenos Aires así, ¿no? Nosotros hace un año y hace dos, en el Centro Cultural de la Ciencia, trajimos a un par de neurocientíficos. La primera vez, un italiano, los dos casos eran italianos, uno que vive en Italia y otro que vive en Estados Unidos. El primero, ya como Rizzolatti, famoso porque descubrió unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son las que demostraron que en el ser humano hay una tendencia hacia la empatía. Y luego vino Giulio Tononi, que es un neurocientífico italiano que trabaja en Estados Unidos, decía recién, que trabaja sobre la conciencia. Y Tononi hizo un ejercicio muy interesante que fue en el aula que lo hicimos, en la sala más pequeña que hicimos la conferencia, fue hacer una simulación de pensar cuál es el lugar del cerebro en donde reside la conciencia. Hace muy poquito, incluso decía, el ejercicio era, bueno, le cortamos las piernas a ese cuerpo, le cortamos los brazos, dejamos una parte del cerebro irrigada, sacamos un hemisferio y todavía hay yo, decía Tononi, ¿no? En esa definición de que la conciencia es la percepción de la propia subjetividad. Y hoy tenemos el honor de traer a la Argentina y con el auspicio y con el apoyo extraordinario de la embajada alemana y el trabajo de Harald, el agrado cultural de la embajada con la Fundación Medifé, en el contexto de una empresa para el caso de la Universidad Nacional de San Martín, que es la celebración de los 20 años de su Escuela de Humanidades, que es donde reside su carrera de filosofía. Y ahí, en esa Escuela de Humanidades, hay un joven filósofo que se llama Martín Bode, a quien quiero agradecer particularmente, aunque no sé si está sentado en algún lugar de la sala, si ahí está, ahí atrás, en el fondo, que hace un par de años empezó a insistirnos con tenacidad sobre la necesidad de traer a Marcos Gabriel a la Argentina. Sinceramente, yo no lo conocía a Marcos Gabriel, sus obras están por primera vez en la Argentina, hay tres libros de su trilogía más de divulgación, Yo no soy mi cerebro, ¿por qué no existe el mundo? y el sentido del pensamiento. Y él decía, hay que traer a este tipo, porque este tipo está diciendo cosas nuevas, etcétera, etcétera. Efectivamente, es sorprendente lo de Marcos Gabriel. Yo no voy a leerles la biografía, me parece que no tiene sentido. Hay una excelente reseña y un extracto de su último libro en la revista Amfibia, que vale la pena que lean, ahí hay un resumen de su biografía. Y entonces, lo que me gustaría decirles es por qué es importante que Marcos Gabriel esté en la Argentina y cuál es la novedad para nosotros. O sea, ya sabemos que es alguien que, de alguna manera, como dicen unas chicas ahí del programa que yo pertenezco a Lectura Mundi, ha decidido resignificar la famosa undécima tesis sobre Feuerbach de Marx, esa que decía, no se trata de interpretar la realidad, sino de transformarla, él dice, los filósofos no tenemos que seguir diagnosticando la realidad, sino tratar de modificarla, corregirla. La novedad es que Marcos Gabriel se ha metido, se ha decidido emprender un trabajo muy activo públicamente, contra un conjunto de teorías y de corrientes de pensamiento y de investigación y científicas que estarían acompañando con este momento crítico del mundo, para decirlo muy rápidamente. Y pareciera que esas teorías, por decirlo de alguna manera, la tradición, si quieren, postestructuralista o postmoderna de la filosofía francesa, que ya ha tenido una amplia influencia en la Argentina, incluso en su versión psicoanalítica, lacaniana, y se ha metido con la neurociencia en lo que podríamos llamar es una crítica a la importación acrítica de conceptos que no le pertenecen a la ciencia y que la neurociencia, en su faceta más de divulgación, ha usado de manera indiscriminada. Eso sería como el núcleo de su crítica, además de que es el fundador de una nueva corriente filosófica, junto con un italiano que vendrá a la Argentina, también invitado por nosotros en septiembre, que se llama Mauricio Ferrari, que se llama El nuevo realismo filosófico. Tiene una amplia obra, Marcos Gabriel, no solo estos tres libros que hoy tenemos y tenemos el agrado de contar en la Argentina, sino una obra filosófica muy importante. Pero además, su participación en el espacio público, su decisión de tomar la palabra, tiene que ver con una lucha, diríamos, o un debate político. Y entonces yo, para simplemente terminar su presentación, les quiero leer un párrafo de su último libro, que se llama El sentido del pensamiento, que me parece que explica muy bien cuál es esa posición. Dice, en un texto, en este capítulo que habla sobre la Matrix, incluso sobre la película, sobre la serie de tres películas llamada Matrix, dice, La trilogía Matrix, desarrolla aún más una mitología que se convirtió en el epítome de la actitud posmoderna hacia la vida que prevalecía particularmente en los años 90 del siglo pasado. Desafortunadamente, esta mitología no ha sido superada, sino que ha sido transferida desde la sociología y filosofías francesas de los años 60 a los 90 hasta nuestro todavía joven siglo a través de la neurociencia y la tecnología de la información. Ese es el otro punto de crítica, el mundo digital. En este contexto, una mitología es una estructura narrativa por medio de la cual los seres humanos nos formamos una imagen de nuestra respectiva situación histórica y socioeconómica general. Las mitologías son esencialmente falsas, pero ocultan esto al mantener puntos de referencia plausibles con respecto a la realidad. Por decirlo de entrada y sin rodeos, la imagen transhumanista del ser humano que emerge hoy en día basada en la idea de que toda nuestra vida y nuestra sociedad podrían ser una especie de simulación que solo podríamos superar alineando totalmente nuestra humanidad con el modelo del progreso tecnológico, es una ilusión peligrosa. Debemos desenmascarar esta quimera porque de lo contrario nos involucraremos más y más profundamente en la destrucción de las condiciones de vida de los seres humanos que ya desde hace mucho tiempo viene siendo alarmante y se manifiesta concretamente en forma de crisis ecológica. Este es Marcus Gabriel, yo tengo la verdad el honor y el placer de recibirlo con ustedes y por eso les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Hola, buenas noches. En primer lugar quería agradecer a todos los que hicieron este evento posible, la Fundación Medife, Harald Herrmann de la Embajada, la UNSAM y todos los que están aquí para escuchar una charla sobre la inteligencia artificial. El campo de la problemática de la digitalización tiene implicancias en ámbitos centrales de la sociedad. La formación y el trabajo, pero también la ciencia como tal, se encuentran en un cambio radical que es estudiado poniendo la atención en la era de la información y en los cambios tecnológicos radicales de las últimas décadas. A partir de esto se derivan planteos concretos que son tratados filosóficamente entre otras disciplinas por la teoría de la ciencia y la ética, cuya función es la reflexión que acompaña a tales cambios. Quisiera comenzar mi conferencia presentando algunas consideraciones sobre la llamada revolución digital. Quisiera plantear especialmente dos tesis. Una tesis sobre la ontología de la inteligencia artificial, que es propiamente una inteligencia artificial, y una otra tesis sobre la topología del espíritu humano que nos ofrece información sobre la inteligencia humana. En la primera parte de mi conferencia presentaré la cuestión relativa a la pregunta ¿qué es propiamente la inteligencia artificial? Mi tesis ontológica postula que la inteligencia artificial es un modelo de pensamiento, pero no un pensar. En la segunda parte exposaré una posición que denomino externalismo biológico. Consiste en una serie de argumentos a favor de la inconfundible estructura biológica de la inteligencia humana y se dirige en contra del tan difundido funcionalismo. Este último considera que la inteligencia es una estructura de resolución de problemas que puede ser medida y apartada de su anclaje en la vida humana y en la vida animal en general y que puede ser implementada de un modo distinto, por ejemplo, como un chip de silicona. La segunda parte de mi conferencia desarrolla una teoría semántica, es decir, una teoría acerca de cómo se ha de comprender la relación de expresiones como inteligencia con respecto a la realidad designada por ella. Para concluir, en la tercera parte, quisiera dar respuesta a dos objeciones importantes que fueron planteadas, entre otras, por el colega Andreas Gart, un famoso lingüista alemán, presidente de la Academia de Ciencias de Gotinga, en un intercambio de correos electrónicos, entonces en un formato adecuado a este tema. Ambas tesis tienen consecuencias a la hora de precisar nuestra evaluación del riesgo de la era digital, pues los debates sobre la digitalización se mueven entre dos extremos que van desde los terroríficos escenarios de una superinteligencia amenazadora hasta las mínimas razones que en última instancia niegan que exista o haya existido una revolución digital. En la opinión pública global de los medios, se enfrentan sobre todo Nick Bostrom, Stephen Hawking, Luciano Floridi, Elon Musk, entre otros, los terroríficos, con John Searle, Huber Dreyfus, Mark Zuckerberg, entre otros, mientras que Yuval Noah Harari goza del éxito de un autor de bestsellers con su afirmación normativa, según la cual el hombre debe convertirse en el curso de la revolución digital en un homo deus, trascender la humanidad. Para estar en condiciones de intentar desanudar algunos hilos del enredo conceptual de este problema, quisiera antes hacer una observación previa, la cual tiene que ver con el horizonte en el que se enmarcan mis reflexiones en general. El hombre es un ser que orienta su vida según la imagen de quién o qué es, de quién o qué debe ser. Como suele decirse, disponemos de una imagen del hombre. Esta faceta de nuestra mismidad, de nuestro ser hombre o ser humano, no es algo externo a nosotros, sino que pertenece al repertorio estándar de la antropología. Quisiera recordarles que aquí, que Carl von Linné, a cuya obra Sistema Nature, publicada en 1735, le debemos nuestro nombre de especie, Homo sapiens, nos incorpora con razón como antropomorfas en el reino animal. No obstante, para ello recurre a la antigua definición de sabiduría, sapiens, sapientia, como diferencia específica del ser del hombre, sabiduría que, según la apología de Platón, se la debemos al oráculo de Delfos. Como es sabido, el oráculo recomienda que en tanto hombres debemos conocernos a nosotros mismos, Gnoti Sauton. Linné introduce este aspecto en la versión latina, nos geti ipsum, como la característica definidora del ser humano. Para mí esto significa que la sapiencia humana consiste en que respondamos a la pregunta quién o qué es o debe ser el hombre y al dar esa respuesta manifestarnos como hombres, como seres humanos. Por lo tanto, los hombres son las respuestas específicas a la pregunta qué son los hombres. Cada persona aquí presente es una respuesta a una pregunta. Eso es la ontología del ser humano, ser una respuesta. Esta estructura fue analizada de un modo predominante a partir del siglo XIX, en tanto que un cierto existencialismo se volvió estándar en la antropología. Con el fin de abreviar sus rodeos y desvíos, quisiera ofrecer un neoexistencialismo como tesis destacada, que también es el existencialismo de Neo, de Matrix, el neoexistencialismo, en dos sentidos. El neoexistencialismo supone que en el marco de las explicaciones del actuar de los hombres, desarrollamos un vocabulario mediante el cual nos hacemos una imagen de qué significa que los seres humanos en el reino animal se diferencian de otras especies, así como del universo no animal, de las galaxias, fermiones, bosones, etc. Este vocabulario de nuestro autoconocimiento contiene un porfolio sincrónico y diacrónicamente diferenciado, también diferenciado más allá de las distintas lenguas naturales y los ideolectos. Denomino este porfolio vocabulario mental. A él pertenecen expresiones como espíritu, inteligencia, pensamiento, conciencia, percepción, sentimiento, deseo, ánimo, sensación, creencia, además de homólogos más técnicos como disposición proposicional, cognición, metacognición, vigilancia, etc. El neoexistencialismo considera que este vocabulario es un componente esencial de nuestro propio perfil. Este se introduce para que podamos hacernos comprensibles qué proyectos seguimos nosotros mismos en el contexto de grupos, proyectos que se conforman en virtud de que también les atribuimos proyectos a otros. De este modo surge un entrelacenamiento de suposiciones acerca de qué tipos de estados mentales existen en nosotros mismos y en los demás, sin que tengamos un criterio externo en virtud del cual podamos comparar qué tipos de estados mentales se encuentran realmente en animales de nuestra especie. A causa de nuestra ubicación histórica como homo sapiens, no podemos saltar sobre nuestra propia sombra para así confeccionar a través del análisis de nuestro sistema nervioso un vocabulario ideal de carácter mental. De esto se sigue que resulta desacertada la intención de trasladar nuestra psicología cotidiana, folk psychology, como se dice en los Estados Unidos, de una imagen manifiesta del hombre a una imagen del hombre propia de las ciencias naturales. Programas de esta índole fracasan ya por el hecho de que en principio no estamos en condiciones de determinar qué ha de ser en realidad la psicología cotidiana sin recurrir a extensas investigaciones sincrónicas de las ciencias humanas, sociales y históricas. En principio, el ser humano, justamente en virtud de su autoconcepción como sapiens, no es traducible por completo a un lenguaje que lo identifique con algo que sea independiente de su autodescripción. Nos producimos constantemente a nosotros mismos hasta un cierto grado en tanto tenemos opiniones sobre de quiénes somos. Esto rige también para nuestra especie que gracias a su lenguaje logró salir sin fundamento del pantano de su propia animalidad. Primera parte, la ontología de la inteligencia artificial, mapa y territorio. Habiendo presentado este trasfondo, quisiera ahora analizar con mayor detalle la primera tesis fundamental de mi conferencia, la cual postula que la inteligencia artificial es un modelo de pensamiento de la inteligencia humana. Las reglas para la confección de modelos de pensamiento son provistas por la lógica. Gracias a los avances en la formalización de la lógica desde el fin del siglo XIX, junto a los logros tecnológicos que se produjeron a partir de la carrera armamentista de las dos guerras mundiales, se logró la irrupción en la era de la información. Hay figuras como Alan Turing y los cibernéticos que resultan símbolos de esta irrupción y cuyas teorías de los circuitos reguladores condujeron a que hoy tengamos una ciencia madura de la información. Al respecto, es importante considerar que las máquinas de Turing son modelos, no existen, son aparatos infinitos por definición. La idea de una máquina de Turing no es una descripción del modo de funcionamiento de las herramientas existentes mediante las cuales se procesan datos, sino que se mueve ya en el ámbito de la formación de modelos. La informática teórica hereda la forma de pensar de la lógica. La forma de pensar de la lógica elabora un modelo del pensamiento humano, es decir, una estructura que es suficientemente isomorfa con los rasgos de la estructura modelada sin por eso copiarla. La lógica no es una fotografía de los procesos mentales de seres humanos, es un modelo de cómo se debe pensar. La diferencia entre el modelo y la realidad es en este caso la información que surge de la reducción de la complejidad. Es eso lo que se llama hoy en día un dato. Un dato es la diferencia entre mapa y territorio, entre algoritmo y realidad del comportamiento de los usuarios, por ejemplo, de las redes sociales. Eso es un dato. Lo que digo es lo siguiente. Como pensador de ideas establezco conexiones. El establecer conexiones vincula episodios mentales entre sí de modo tal que yo pueda comprender por qué debería pasar de un episodio a otro. Las leyes lógicas describen bajo qué condiciones puedo adquirir conforme a estas reglas nuevas convicciones verdaderas sobre la base de mis convicciones, de mis premisas. Si explico esas reglas, articulo un modelo del modo en el que hay que pensar cuando en el caso ideal pueden derivarse a partir de premisas verdaderas nuevas premisas verdaderas que pueden ser almacenadas entre medio como conclusiones. De este modo, la lógica construye un ideal de la racionalidad. Este ideal de la racionalidad no es una descripción o una explicación de los procesos del espíritu humano sino que contiene prescripciones para la producción de una forma de pensar que tiene muchas ventajas. Sobre todo resulta más económico en algunos contextos como se ve al comenzar la práctica de los primeros algoritmos en las clases introductorias a la matemática. Los modelos de pensamiento cumplen la tarea de comprensión de datos. ¿Quién conoce el algoritmo del juego cuatro en raya? Es decir, quien conoce la solución que se descubrió en los años ochenta no necesita pensar mucho para ganar cuando empieza a jugar porque ya sabe cómo tiene que alcanzar la meta del juego aunque su adversario sepa defenderse muy bien. la solución es el resultado de un proceso que en filosofía se conoce desde Rudolf Karnap como una reconstrucción racional del juego. Descubrimos entonces las leyes lógicas en un proceso de reconstrucción racional. La prescripción para la producción de una comprensión de datos optimizada significa un programa. Esto es el concepto teórico de un programa. programa es griego y en latín es prescripción es la misma palabra. Tradicionalmente la lógica fue concebida comenzando por Aristóteles siguiendo por Kant hasta Russell y Frege para llegar al siglo XX como el programa que debería contener en general las prescripciones para la optimización del pensar humana. La lógica tradicional antes los resultados de la metamatemática del siglo XX era el proyecto de un programa de todos los programas. El mejor programa. Y el nombre clásico para este proyecto es Dios. El Dios de Platón es el programa de todos los programas. El mismo Dios que el Dios de Zuckerberg. Tradicionalmente pero ya sabemos que no puede existir. Tenemos ahí un problema. Vamos a recorrer a este tema. Bueno, tradicionalmente se discutía la cuestión acerca de si la lógica debía regir solo para el hombre o también para Dios. Menciono esta cuestión porque este debate se trasladó de la teología a la inteligencia artificial que está plagada de premisas teológicas no solo en las representaciones que producen un efecto en los medios. Todo se desarrolla en San Francisco. California es el nuevo califat. Es califatornia en realidad. Es toda una teología. La lógica tiene siempre a ver tiene un lado teológico en su tradición. No es necesario. Es un efecto contingente de ciertos procesos socioeconómicos sobre todo en los Estados Unidos es decir en un país que quiere dominar el resto del mundo explotando los datos de los demás. La forma de pensar de la lógica consiste en que se diseña un modelo de pensamiento. Este modelo de pensamiento se diferencia en principio de los procesos que él modela. Si no fuese así no tendría la ventaja de la comprensión de datos. lo que sucede en los hombres cuando piensan es una cuestión completamente distinta a lo que tendría que suceder si ellos se guiaran por las prescripciones de la lógica como lo muestra rápidamente toda la reconstrucción de las estructuras de argumentación de la más reciente retórica de campaña electoral. Los aportes retóricos a la campaña electoral son un pantano lógico. Así diferenciamos por lo menos dos niveles de análisis. En el primero ubicamos el pensar humano en su complejidad irreductible y inconocible del cual se hace una cartografía mediante un modelo. Si nos orientamos según el modelo llegamos rápidamente a soluciones. La relación entonces entre la lógica y el pensar corresponde también a la relación entre mapa y territorio. Según esta óptica la revolución digital consiste en que tenemos que ver con una emancipación de la lógica. En tanto instalamos modelos de pensamiento como programas en un hardware no biológico producimos una realidad de segundo grado. Los modelos de pensamiento dejan de ser solo normas de la reconstrucción racional según la cual podemos orientarnos o no y se convierten en una realidad que puede almacenarnos fácticamente y que tiene efectos en el nivel de nuestro pensar no cartografiado. Basta con considerar el tan discutido ejemplo del ajedrez jugado por computadores que Garry Kasparov describió recientemente en su libro Deep Thinking Where Machine Intelligence Ends. El juego de ajedrez profesional practicado por el hombre se transformó de un modo radical a través de la inteligencia artificial a pesar de que se ha de descartar que exista programa alguno que presente una solución completa del juego esto está más allá de cualquier capacidad de cálculo disponible a largo plazo. La realidad de segundo grado de los programas de ajedrez modifica la realidad del pensar humano el juego de ajedrez. Por lo tanto hay evidentes efectos de retroalimentación que se vuelven tanto más profundos cuanto mayor es la cantidad de ámbitos del pensar humano que modelamos y concretamos bajo la forma de programas como modelos de pensamiento en un hardware productivo. No obstante siempre habrá un límite fundamental entre la inteligencia humana y la artificial. Nunca habrá una inteligencia artificial universal que en su pensar sea indiferenciable de la inteligencia humana bajo todos sus aspectos. Esto es una afirmación ontológica que no puede ser modificada por ningún progreso. Mi tesis ontológica tiene la fórmula que nunca podremos reemplazar la selva negra por Google Maps. Gracias a Google Maps y a la inteligencia artificial en nuestros autos transitamos por la selva negra más rápida y sistemáticamente. Dada la situación incluso modificamos la selva negra en tanto gracias a nuestro equipamiento de alta tecnología descubrimos nuevas propiedades topológicas de la zona y la destruimos. sin embargo el mapa nunca será idéntico al territorio. El verdadero potencial tanto en lo relativo al riesgo como a las posibilidades de optimización de la digitalización no radica en el hecho de que sistemas no humanos de procesamiento de datos nos superen y nos subjuguen como en el caso de Terminator o películas más recientes como Matrix Her y Transcendence o Black Mirror etc. radica más bien en los efectos de retroalimentación que surgen entre el pensar como mapa y como territorio la destrucción de la selva negra. El territorio del pensar así como el territorio de los seres vivos en nuestro planeta se modifican mediante la digitalización que devora cantidades enormes de energía y contribuye de forma masiva a la crisis ecológica del presente. Por ejemplo la creación hay estudios que muestran que la creación de una sola inteligencia artificial casi superinteligencia en ciertos contextos necesita más energía que cinco automóviles el training de un solo sistema de deep learning. Entonces es una gran contribución a la crisis ecológica. Cada clic es en efecto un proceso físicamente medible y por lo tanto una intervención en la reserva energética del universo sin mencionar que con un clic efectuamos compras que recurren literalmente a sistemas logísticos que demandan energía para el envío de los productos o los servicios solicitados. Cada intervención en el espacio en el espacio digital tiene una asignatura energética. Es un principio muy fácil de la física no es espiritual. La máquina el smartphone es algo muy físico. Con cada clic entonces contaminamos literalmente nuestro medio ambiente en pequeños pasos imperceptibles es decir poco a poco. Nos suele discutirse mucho sobre este punto porque la tecnología de la información produce la impresión de elevarnos por encima de nuestra existencia material. La razón de eso radica en la ontología de la inteligencia artificial. Ella es un pensar materializado bajo la forma de modelos de pensamiento. La inteligencia artificial no piensa como nosotros tampoco está en competencia con nosotros porque nosotros no programamos nuestros intereses. Si un algoritmo me recomienda las vacaciones que corresponden al formato de mi pensar modelado por él no por eso mi laptop se va sola de vacaciones. La inteligencia artificial no se orienta a sí misma según las recomendaciones que propone. Sin embargo precisamente a causa de esta estructura hay peligros reales que son una gran amenaza. En tanto y en cuanto los que toman las decisiones políticas o los servicios de inteligencia dejen asignaturas digitales resulta posible para ellos desarrollar un modelo de pensamiento que pueda llegar a la conclusión racional de que en una guerra atómica se dé un ataque preventivo. Tales peligros son una amenaza porque nuestra ética en general no es reductible al cálculo formal propio de un juego teórico. Los rodeos y desvíos de nuestro pensar no idealizado es decir real nos preservan constantemente del colapso de nuestra civilización. La forma de la civilización es la irracionalidad del hombre no es la racionalidad. Eso es la paradoja pero somos seres vivos seres vivos no siguen modelos de reconstrucción racional. Nosotros no somos esencialmente programas. Nuestra capacidad de juzgar práctica de la cual dependen nuestros juicios éticos cotidianos es acorde a relaciones cercanas en grupos pequeños. Relaciones cercanas que son reguladas entre otras cosas por espacios vacantes de la presión de racionalidad. Pensamos y actuamos bajo condiciones operativas éticas no a la luz del cálculo que deriva juicios morales como teoremas a partir de un axioma supremo. Por eso toda teoría ética general del corte clásico conocido choca con paradojas imposibles de superar lo cual tiene consecuencias para la revolución digital y su aplicación tecnológica debido a que pone al descubierto que no podemos hacernos una imagen clara y general de nuestra práctica del juicio moral para así trasladar nuestra autonomía fáctica a un programa autónomo. Segunda parte ¿Quiénes somos? Externalismo Biológico. En un famoso pasaje de la segunda de sus meditaciones acerca a la filosofía primera René Descartes sostiene que en realidad nunca podemos ver un trozo de cera. Se trata más bien de que algo que registramos como un dato es juzgado por nosotros para luego valer como cera. En el mismo instante Descartes plantea un problema que hasta el día de hoy es el fundamento metodológico de las influyentes ramas de la automodalización científica del hombre. Estoy pensando por ejemplo en las cartesian linguistics influidas por Tromsky o en las ciencias de la cognición que en su forma actual se desarrollaron explícitamente a partir de las meditaciones cartesianas. Ahora veamos un episodio de la presentación que hizo Descartes de una metodología radical. Cito Descartes me admira ver cuán propensa es mi mente a los errores porque aunque piense esto calladamente y sin emitir sonidos me confundo sin embargo en los propios vocablos y me engaño en el uso mismo de la palabra. Afirmamos en efecto que nosotros vemos la cera en sí si está presente y que no deducimos que está presente por el color o la figura. ¿De dónde yo concluiría al punto que la cera es aprehendida por los ojos y no únicamente por la razón? Si no viese desde la ventana los transiuntes en la calle que creo ver no menos usualmente que la cera. Pero ¿qué veo excepto sombreros y trajes en los que podrían ocultarse unos autómatas? Entonces ¿cómo podemos saber que los demás no son autómatas? Sin embargo juzgo que son hombres. De este modo lo que quería ver por los ojos lo aprendo únicamente por la facultad de juzgar que existe en mi intelecto. Fin de citación. Presento aquí este episodio de la historia de la filosofía porque en su estructura es idéntico a la construcción tentativa del ensayo de Alan Turing Computing Machinery and Intelligence publicado en 1950 en la revista de filosofía Mind, Espíritu. En el trasfondo de todo esto se encuentra el modelo cartesiano de la inteligencia artificial. Este modelo se basa erróneamente en que sólo es legítimo suponer que otro es inteligente o consciente si nosotros sacamos una conclusión sobre la base de datos que no son suficientes para eso. Esta conclusión como ya se dijo nunca está suficientemente fundamentada en que los otros sean inteligentes o conscientes. Esta es la analogía del ejemplo de la cera. Incluso cuando yo tenga realmente una vela de cera delante de mí, ese hecho sólo no ha de ser el que pueda dar el criterio de que yo sé que delante de mí hay una vela. Además de mi pretensión de conocimiento y de la vela, hace falta un mecanismo que consiste en una transmisión de datos propensa al error. Esta transmisión de datos propensa al error, la adquisición de conocimiento, puede ser aislada y estudiada teóricamente. Sobre esta base surgió el behaviorismo moderno que en lo esencial Turing acepta de un modo acrítico, es decir, la identificación de la conciencia y de la inteligencia con un comportamiento observable desde lo exterior, es decir, en realidad no hay conciencia, no existe la conciencia ni la inteligencia, lo que existe es la observación de la inteligencia. Esto también es la tesis famosa de Daniel Dennett, es intentional stance, la conciencia no existe, entonces este tipo de ser humano ellos son zombies, los zombies realmente existen, son los que niegan la existencia de la conciencia. El behaviorismo metodológico parte de la base de que siempre disponemos únicamente de un procesamiento de datos refutable cuando emitimos el juicio de que la realidad es de un modo u otro. Esto valdría también para nuestras relaciones con lo psíquico ajeno y es por eso que puede surgir la impresión de que nuestros computadores ya son conscientes o podrían volverse conscientes prontamente pues muchos procedimientos del procesamiento de datos con los cuales interactuamos se asemejan bastante en su arquitectura a los procesos que consideramos apropiados para el conocimiento y valiosos epistémicamente entonces eso es el behaviorismo que es una visto que es difícil distinguir entre la realidad de la conciencia y su mera ascripción como podemos saber que los smartphones ya no son todavía no son conscientes quien sabe cierto pero quien sabe si eso es consciente tenemos ninguna razón de creer que los sistemas de inteligencia artificial son inteligentes o conscientes la única razón que tenemos es no tener la negación de una razón es decir no es evidentemente contradictorio pensar que un smartphone o el internet en su totalidad pueda ser consciente en el futuro no es una contradicción pero no tenemos ninguna razón de lo creer es decir es pura mitología entonces no obstante la estructura de este ensayo cartesiano es débil debido a que Descartes abre una santa que en principio no podemos sortear es muy conocida la idea de que esta santa consistiría en el dualismo entre lo mental y lo no mental entre el espíritu y el mundo sin embargo así planteado nos quedamos solo en la superficie de un problema que hoy representa la contracara de la revolución digital en la dimensión de fondo conceptual sobre todo en el ámbito semántico y epistemológico el cartesianismo consiste en que los procesos del procesamiento de datos son considerados sin tener en cuenta bajo qué condiciones tienen una referencia nuestras expresiones quisiera ilustrar esto de un modo más concreto nosotros desarrollamos nuestro vocabulario en los tiempos en los que no existía todavía la computing machinery de Alan Turing el hombre ya reflexionó sobre su propia espiritualidad mucho tiempo antes de disponer de la tecnología digital tomemos una expresión como inteligencia cuando fue acuñada esta expresión se refería a actividades del hombre y por lo tanto a la inteligencia humana así la inteligencia humana existe esencialmente sólo ahí donde se concretan las condiciones biológicas necesarias los seres humanos son esencialmente organismos aún cuando no seamos idénticos con nuestro organismo o con uno de sus sistemas como por ejemplo nuestro cerebro en general en la filosofía del lenguaje y en la filosofía del espíritu contemporáneo se denomina externalismo o con otro acento anti individualismo a la posición que argumenta a favor de que la diferencia de muchas de nuestras expresiones dependen de cómo es la realidad por ejemplo cerebro ¿qué es un cerebro? depende de los cerebros entonces la esencia del cerebro no es una cuestión de lingüística no podemos decidir qué es un cerebro o un dolor una galaxia son cuestiones fácticas es decir la palabra galaxia tiene su sentido debido a las galaxias esto se llama externalismo y por qué no creer que una expresión como inteligencia no tiene a ver con la inteligencia es mucho más lógico y racional creer que el sentido de inteligencia tiene a ver con inteligencia y a qué entidad en la realidad nos referíamos cuando acuñamos la expresión inteligencia no a los smartphones porque todavía no existían entonces a qué a la actividad de un animal seres humanos a lo mejor dios pero los dioses del politismo también eran animales seres vivos es decir organismos sin que el concepto de organismo existía Aristóteles no sabía lo que es un organismo porque ni siquiera tenía el concepto de una célula no se sabía que las células existían pero hablar de seres vivos era una referencia a esta cosa y por qué creer que inteligencia no existe ahí fuera y si inteligencia realmente existe y si inteligencia es una propiedad de seres vivos entonces es falso que inteligencia puede ser la propiedad de algo no vivo los smartphones no son vivos entonces conclusión no hay inteligencia artificial eso es el argumento del externalismo biológico no es una buena manera no dice nada es un no sentido el funcionalismo que afirma que una cosa no fundada en procesos evolucionarios biológicos pueda tener la capacidad de ser inteligente definimos inteligencia inteligencia es la capacidad de resolver un problema dado o problemas dados en un tiempo limitado eso es la inteligencia mi smartphone no tiene problemas entonces no tiene inteligencia eso es un otro argumento yo tengo problemas y nosotros creamos las condiciones de existencia y de permanencia de las herramientas digitales por ejemplo la energía estas cosas no pueden existir sin fábricas de energía las máquinas no producen las máquinas que producen máquinas las máquinas continúan siendo producidas por seres humanos las máquinas ayudan en la producción de fábricas pero las fábricas todavía no se producen a sí mismas es decir no son vivos no tiene vida la propiedad de vida que está en el universo es una propiedad de sistemas que consisten en células y no tenemos ninguna razón de creer que hay vida no baseada en células es pura ciencia ficción o menos es menos que esto porque es incoherente es como pensar que una galaxia puede ser mi mano no hay una diferencia ontológica entre galaxias y manos no es una posibilidad real que mi mano es una galaxia es un no senso no tiene sentido y el discurso sobre la inteligencia artificial tipo ciencia ficción tipo black mirror electric dreams etc es pura ciencia ficción lo que lleva a la cuestión por qué existe este discurso y en vez de leer la tercera parte con discusiones y objeciones quisiera responder contestar a esta cuestión por qué existe este discurso cuy bono es la pregunta importante entonces quién profita de esta mitología y la respuesta es fácil los que producen las máquinas porque es más es mucho más interesante comprar algo que tiene propiedades divinas es lo que Marx ya diagnosticó es el fetichismo de los de los productos eso es casi como Dios a lo mejor es más inteligente que mi mujer entonces la idea de que podemos conversar con esto y eso es el fetichismo y el fetichismo es un producto de condiciones de producción de máquinas en este caso máquinas llamadas inteligentes sin que estas máquinas tienen la propiedad de inteligencia bueno es decir que tenemos a ver con una ideología una ideología es una representación parcialmente falsa de una propiedad esencial del ser humano eso es una ideología en este contexto o bien una mitología una mitología es una ideología con narración con historia ideologías pueden ser puramente conceptuales por ejemplo la ciencia de cognición tiene muchísimos lados puramente ideológicos todo lo que escribe por ejemplo Daniel Dennett es ideología para mí es propaganda es el es el ministro de la propaganda californiana bueno y tenemos que diagnosticar esta ciencia ficción esta ideología y mitología para poder resistir porque esta ideología desempeña un papel muy muy claro el papel de entrar en el corazón del autoconocimiento humano para destruir la capacidad de pensar quien piensa sabe que no existe una inteligencia artificial real que es pura especulación los especialistas lo saben y los filósofos lo saben pero es muy importante para la dominación de los usarios de la tecnología que funcione esta superficie de ilusión es por eso que digo que afirmo como Mario citó un pasaje del libro El sentido del pensar que la neuroinformática Neuralink por ejemplo de Elon Musk esta nueva compañía de alucinación estos productos sirven una función muy muy clara la destrucción del concepto del ser humano deshumanización y la deshumanización es siempre un ataque a los fundamentos de la ética porque la ética es una reflexión acerca de quienes somos y quienes debemos ser si no tenemos acceso a quienes somos es decir animales racionales si no tenemos acceso a este concepto del ser humano en cuanto a ser animal racional contribuimos a la autodestrucción de la humanidad es por eso por ejemplo que el filósofo más importante de los nazis es decir Heidegger atacó el ser humano en cuanto animal racional la crítica al cartesianismo de la forma heideggeriana también es propaganda en este caso propaganda inspirada directamente por Josef Goebbels en este caso todavía peor mejor Donald Trump que Josef Goebbels bueno pero la categoría ontológica es demasiado digamos similar hay demasiadas identidades entre estos dos tipos de ideología y es por eso que estoy criticando ontológicamente el fundamento de la deshumanización del humano la fantasía que podemos trascender el humano en la casa de los en el caso de los nazis claro el Übermensch de Nietzsche mal interpretado y todavía peor interpretado el Superman de los Estados Unidos que se llama hoy en día el transhumanismo tenemos que resistir a todo eso porque es nada más que un marketing metafísico fundado en filosofía mal informada es decir filosofía americana analítica gracias y el resto vamos a discutir entre nosotros acercamos ahora hola vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para hacer preguntas acercando el micrófono así que allá qué tal buenas noches una consulta para vos cómo definirías la inteligencia humana o qué es la inteligencia sí entonces inteligencia es la capacidad de resolver un problema dado de sobrevivencia en la regla fundamental porque es biológica la propiedad de inteligencia entonces resolver un problema dado en un tiempo dado limitado la vida es muy finita y cada problema tiene que tener una solución en el lugar donde se pone tengo hambre tengo que comer tengo más o menos 24 horas 50 horas para llegar a este fin y si no consigo resolver este problema muero y la inteligencia mi inteligencia en este nivel en este contexto es la capacidad de lograr comida la inteligencia de un matemático es la inteligencia de lograr una solución a un problema matemático en un tiempo limitado es por eso que la inteligencia en psicometría presupone el IQ test el examen presupone siempre un tiempo muy limitado 3 horas 30 minutos para que tengamos una misura una medida de inteligencia eso es inteligencia en general te lo pregunto disculpa porque yo en principio estaría en contra de los test de inteligencia porque los demás me imponen a mí un tiempo para resolver determinado problema ¿cuál es tu posición al respecto sobre los test de inteligencia? entonces hay inteligencia de grupos porque cooperación eso es la diferenciación del trabajo en la vida de seres sociales como nosotros nosotros tenemos sistemas de inteligencia que resuelven problemas para nosotros por ejemplo herramientas como este pero el problema es en este caso específico hay gente que nos dice que esto resuelve el problema autonómicamente en realidad hay alguien que escribe los programas hay siempre gente que produce los algoritmos los algoritmos no crecen en la selva son productos socioeconómicos con fines muy muy bien definidos de explotación en la regla general entonces son herramientas muy muy peligrosas como armas es por eso que lo digo que eso no es divino es la expresión de un sistema social y los seres sociales son mejores en resolver problemas en principio porque alguien puede resolver un problema que yo tengo para mí entonces somos capaces de resolver más problemas y con estas herramientas en un cierto sentido volvemos más inteligentes porque las máquinas de procesamiento de dados me ayudan a resolver mis problemas más rápidamente es por eso que todos tenemos esta impresión de que la vida moderna es más rápida que la vida digamos hacía 200 años o bien hacía dos años hacía la producción del primero smartphone es más rápido porque resolvemos los problemas de una manera demasiado rápida donde tomar un kilmes dos segundos en vez de hablar con gente etc es por eso que esta infraestructura digital amenaza la forma de vida de los seres humanos porque hay alguien hay una persona que me dice donde puedo encontrar el kilmes pero no parece es como anónimo pero en realidad no es anónimo eso es la alienación de la inteligencia contemporánea dos agotaciones cortas para dejar el tiempo a los demás perdón démosnos tiempo entre todos muchísimas gracias por acá hay otra pregunta y allá después y allá después buenas tardes podríamos pensar tu teoría ligado a lo que habla Lacan de que no hay nada natural en el hombre todo lo que nos rodea absolutamente todo ha sido producido por su imaginación por su creación pero nada de lo que nos rodea apareció por generación espontánea sí nosotros producimos el ambiente en que vivimos pero eso es natural en contrario con Lacan diría eso es la natura es lo que se llama en biología contemporánea es la construcción o yo prefiero producción de Nietzsche entonces eso es la natura por eso el espíritu humano es completamente un producto de la natura en este sentido entonces no es nada innatural pero algo producido por nosotros claro todos los conceptos que tenemos de nosotros tienen todos los conceptos tienen historia sincrónica y diacrónicamente los conceptos de autoconocimiento varían de grupo hasta grupo cada grupo tiene su vocabulario mental el lacaniano tiene un otro concepto de neurosis que un freudiano clásico o un neuropsicátra son conceptos diferentes en el porfolio de vocabularios mentales y lo que no existe entonces ahí entra a lo mejor una cierta interpretación de Lacan lo que no existe es una referencia a algo fuera de este discurso porque nada fuera de este discurso pueda entrar entonces referencia a los neurones no resuelve el problema de la neurosis porque los neurones son objetos en el universo descriptibles por las leyes de la bioquímica no tienen sentido es su naturaleza de no tener sentido mientras los conceptos del porfolio mental todos tienen un cierto sentido en el contexto de la explicación de acción de los demás es por eso que hay una lacuna infinita entre la naturaleza no humana y la naturaleza humana en este sentido no hay naturaleza es decir no humana en la vida humana en el nivel donde nosotros tenemos problemas cuando soy reducido en el futuro no se sabe a mi cuerpo en el momento antes de la muerte en este momento casi ya no existo cierto en este momento gana el organismo pero hasta este momento se tiene que luchar contra el organismo con el organismo contra el organismo por allá creo buenas noches acá yo quería consultarle digamos si usted en su trabajo contempla por ahí distintos conceptos de inteligencia artificial porque bueno acá por lo que en su ponencia no lo he observado pero digamos hay por lo menos dos clásicos que es una inteligencia artificial entendida como algo lineal un programa digamos justamente como usted dijo prescripto donde están todos los pasos a seguir preestablecidos y últimamente en los años más recientes redes neuronales y puntualmente le quería preguntar por esto último porque bueno ahí digamos hay robots que tienen incorporado esta forma digamos de procesamiento por la cual son como capaces de aprender es decir de cierta forma se programan a sí mismos al punto de que ya digamos los seres humanos ya no saben bien por qué hace lo que hace o cómo llega a hacer tal cosa y en el caso porque usted citó del ajedrez digamos está por un lado Stockfish que es el programa tradicional digamos de cálculo bruto más avanzado pero también Alpha Zero digamos desarrollado por Google DeepMind y que le ganó por goleada digamos así ahí va mi pregunta sí bueno yo creo que las redes neuronales y las estrategias de del aprendizaje mecánica contemporánea y todo eso no cambia la ontología de la cosa entonces lo que tenemos siempre es input black box output y varios niveles layers claro que complicamos las estructuras con más grados de libertad en el sistema para conseguir mejores resultados son progresos tecnológicos pero estos progresos no cambian la ontología porque todavía los sistemas no son vivos no son neuronales las redes neuronales no contienen neurones es una metáfora es muy interesante ¿no? ¿por qué llamar eso? redes neuronales si ni siquiera hay neurones en las redes neuronales es como decir ¿no? redes de pescado pero pescado no tenemos son redes redes de pescado sin pescado y redes neuronales son redes neuronales sin neurones claro son isomorfas se dice ¿no? a las neuronas pero en realidad en las neurociencias ni siquiera sabemos como por ejemplo 10.000 neuronales cooperan sincrónicamente en una escala de digamos un minuto nadie lo sabe el máximo que podemos hacer según mi conocimiento recientemente fui a visitar Christoph Koch a Seattle donde dirige uno de los más grandes centros de neurociencia Alan Brain Institute él me mostró que el máximo que se puede hacer hoy en día es la observación de mil neuronas en microsegundos eso es lo que se sabe porque las neuronas son talmente estas neuronas reales son talmente adaptivas al contexto que cambian constantemente su comportamiento no se puede observar y isolar las neuronas entonces la manera la complejidad de los neuronas es diferente es algo es otra categoría de complejidad que la teoría de las redes neuronales es decir es por eso el argumento tiene la conclusión que estos progresos muy importantes e impresionantes en esta zona de informática contemporánea con sus aplicaciones tecnológicas todavía no cambian la ontología es por eso que los especialistas en este momento no afirman la posibilidad de una inteligencia artificial universal ya no es el programa de la pesquisa es más modesta la pesquisa y por eso tiene más suceso más éxito más éxito pero todavía hay metáforas peligrosas en este contexto gracias ahí tenemos otra pregunta tenemos la señora y allá atrás tres más bueno buenas noches muchas gracias por tu exposición tan clara yo quisiera necesito una pregunta también que toma un poco esto pero que me llama mucho la atención yo he seguido tus charlas sé que eres políglota y me llama mucho la atención esa manera si diríamos que tú hay una lengua de relación con el lenguaje por eso lo pregunto hay una relación digamos piensas en alemán en varias lenguas o en el proceso de tu expresión cómo es ese proceso de inteligencia digamos humana y quisiera saber si en este proceso tan claro es muy difícil no estar de acuerdo contigo con esa patada la filosofía analítica americana pero yo quisiera también preguntarte ¿qué relación ves tú entre un desarrollo como lo que tú estás diciendo en su relación con la literatura? si puede haber un pensamiento filosófico que colinde directamente con lo literario o la filosofía sí gracias entonces hay un mito según el cual hay una revolución analítica y la revolución analítica en filosofía consiste en finalmente aceptar el valor de la claridad el único problema es que nadie pero nadie ofreció nunca una teoría de la claridad entonces ¿una revolución de qué? el concepto central de la declaración de la autonomía de la isla del continente es el primero Brexit lo que hace Russell entonces esta declaración finalmente somos diferentes no somos alemanes o franceses es el problema de los ingleses siempre en este caso en este momento nosotros somos éticos es bien cooperar con los alemán bueno ¿qué es la claridad? yo diría entonces lo que hace falta en este contexto es una teoría de la claridad lo único que propuso una teoría de la claridad en el inicio de lo que se llama filosofía analítica es Wittgenstein pero su teoría de la claridad en el Tractatus resulta en la declaración del no sentido de todas las proposiciones claras entonces es una teoría digamos no máximamente coherente de la claridad hay realmente un problema con la claridad es un tema muy importante y para mí la claridad es la virtud más importante de la filosofía ¿de acuerdo? eso es mi formación analítica si se puede decir eso porque la claridad es la condición prealable de la posibilidad de refutir lo que digo lo que digo es falsable no es nada lo que ofrezco es a priori no tengo tesis a priori es decir investigaciones divinas que declaro después no soy profeta y es verdad que en el pensamiento alemán o por lo menos en la representación angloamericana de este pensamiento había profetas pero en realidad ni siquiera Hegel era un profeta de este tipo Nietzsche a lo mejor tengo mis problemas con este lado oscuro también este lado oscuro de la filosofía alemana pero lo que diría en vez de distinguir entre una filosofía digamos continental europea lo que sea y una filosofía analítica es que hay una distinción entre filosofía y no filosofía Nietzsche simplemente no es un filósofo es un antifilósofo como lo dice ni siquiera es un filósofo de formación es un filólogo clásico muy malo en realidad pero bueno es un escritor genial con intenciones malas y todavía peor Heidegger porque es un escritor malo con intenciones mucho más malas que las intenciones de Nietzsche entonces es todavía peor y eso es todo un problema ahí está estoy con la tradición analítica pero esta tradición tiene su lado oscuro también la fascinación radical que se llama naturalismo por una falsa imagen de las ciencias exactas las ciencias exactas no son ni siquiera similar a la imaginación que la mayoría de las filósofas que se autodescriben como analíticas las imaginen y eso es un otro problema es por eso que de mi punto de vista tenemos que superar este tipo de hegemonías de ubicación como filosofía latinoamericana o filosofía europea o filosofía americana entonces una filosofía que tiene lugar específico no es una filosofía es como una matemática brasileña que es evidentemente una paradoja por varias razones y entonces a lo mejor claro que tengo mis influencias alemanas siendo alemán pero lo que digo si hay algo alemán específicamente alemán en lo que digo es probablemente falso la señora sí hola yo también estoy un poco dispónica pero no quería me quedé pensando si para usted acá si para usted después de todo lo que decimos se puede pensar a una definición de la inteligencia humana a partir del concepto de la capacidad de equivocarse o de asumir la incertidumbre como posibilidad consciente algo que la inteligencia artificial no tiene y que ni siquiera le interesa porque lo que buscamos con la inteligencia artificial es una velocidad de cálculo cada vez más rápida porque yo hago experimentos con Siri y le hago preguntas cada vez más complejas para ver hasta dónde llega y nunca me contesta no sé una vez le pregunté Siri vos me amás y ella me dijo te aprecio mucho pero pero nunca o sea la capacidad de equivocarse o de tener incertidumbre como oportunidad de la experiencia humana me parece que no está prevista en las máquinas entonces eso puede hacer un sí entonces la inteligencia humana visto que tiene algo a ver con el lenguaje la historia el contexto es muy muy contextualista por ejemplo si digo estoy aquí ¿dónde estoy aquí? aquí no es un lugar aquí es en Buenos Aires en Palermo o aquí pero dónde dónde está aquí se entiende aquí porque el lenguaje humano presupone contexto y es imposible describir el contexto de una tal manera que podemos llegar a un lenguaje sin contexto un lenguaje sin contexto es un lenguaje sin sentido y el lenguaje de las máquinas es un lenguaje sin sentido es por eso que se necesita muchos datos big data para simular un comportamiento humano pero es siempre una aproximación y queda siempre una aproximación a la realidad del pensar humano porque el contexto la selección de información en un contexto humano depende de capacidades desarrolladas en organismos en millones de años no son capacidades recientes que tenemos las capacidades de nos orientar en contextos como la planeta tierra o una selva son capacidades que presuponen millones de años de actividad y cambio de comportamiento adaptación etcétera ni siquiera sabemos cómo funciona en el caso de los seres humanos entonces la llamada inteligencia artificial siendo útil se limita a una manera de abstrair del contexto es por eso que no funciona tan bien funciona pero no tan bien siempre hay un problema con esto siempre un update algo que no funciona algo que nadie entiende es por eso que se necesita siempre un experto un otro experto porque son estúpidos la estupidez de la máquina es la es la absencia de contexto esto no tiene el contexto de un ser vivano vivo es por eso que los contextos los ingenieros de la máquina crean siempre nuevos contextos es entonces necesario que exista siempre un nuevo iphone no es no es una contingencia porque necesita más más hardware para los nuevos programas porque los programas son materiales los programas no son espíritus en la máquina son procesos físicos aquí pero bien escondidos no se ve lo que se ve es eso mi hija no se ve la materialidad de la cosa y en esta materialidad de la cosa el contexto de la existencia es humano esto existe solo en el contexto de un uso los computadores presuponen en su ontología el uso humano son herramientas y eso es esencial no son autónomas bueno la última pregunta allá atrás basándonos en qué inteligencia podríamos definir que el ser humano o que las cosas o sea nosotros podemos definir que estamos compuestos por un sistema de órganos los cuales están compuestos de células etcétera pero no podemos definir que son como humanos ya que no hay otra inteligencia aparte de la nuestra la cual nos defina así como nosotros definimos las que son las cosas otro ejemplo sería que nosotros podemos definir qué es una galaxia cómo está compuesta cómo funciona pero no el por qué es que las cosas son como son sí sí bueno es verdad que es es un proceso diferente de descubrir verdades sobre seres humanos es por eso que los métodos de las humanidades que estudian el ser humano por su naturaleza son métodos completamente diferentes de los métodos de las ciencias naturales en el caso si uno estudia en química por ejemplo las propiedades de un sistema nanomateriales por ejemplo quien estudia nanomateriales estudia algo que es independiente de la descripción es lo que es y en el caso del ser humano es diferente si estudia por ejemplo un sistema social ya hay interacción con el sistema social interacción social y eso es diferente del caso de la interacción físico en el experimento en una ciencia natural entonces hay métodos diferentes y la razón profunda por eso es que la única manera de conocer al ser humano es siendo humano conocer una galaxia no es autoconocimiento del ser humano es conocimiento de la galaxia las galaxias tienen poco a ver con la presencia de los humanos claro que hay rasgos en el universo que son consecuencias de la de la de la tecnología humana hay objetos humanos en el universo etcétera pero eso es una interferencia casi no existente entonces las galaxias son lo que son los seres humanos no los seres humanos no son lo que son pero eso es lo que somos entonces decir que el ser humano no tiene esencia es casi verdadero porque tiene esencia si no tenemos esencia tenemos la esencia de no tener esencia lo que es bien una esencia es por eso que llamo mi posición neoexistencialismo el existencialismo clásico decía que no tenemos esencia que hacemos somos libertad pura como podemos autoconstituir una libertad pura etcétera paradoja paradoja y la respuesta es esa tenemos solamente una esencia de segundo de segundo grado es decir la esencia de no tener esencia es una esencia pero de segundo grado y las sociedades son respuestas a este problema las normas que constituyen un sistema social responden al hecho de que no hay una esencia de este sistema social fuera de las decisiones tomadas en la constitución del sistema y eso es diferente son sistemas cuya naturaleza difiere esencialmente de los objetos de las galaxias por eso personas seres humanos personas tienen derechos humanos fundamentales galaxias no las galaxias tienen cero derechos y eso también y los robot podemos destruir todas las máquinas sin hacer ningún problema ningún error moral pero no podemos ni siquiera destruir un solo ser humano sin cometer un error moral y ahí reside la diferencia personas no son meros objetos son objetos con una ontología muy muy especial muy interesante bueno en cierre una pregunta acá gracias marcus una sola cuestión primero nosotros tuvimos vamos a seguir mañana un grupo que estuvo leyendo tus libros en la universidad de san martín y yo hice el papel de exagerar tu rol en ese grupo me doy cuenta de que me quedé corto que toda la crítica que yo hacía que vos suponés contra Nietzsche y compañía era efectivamente ajustada la pregunta es esta en la Argentina se puso muy de moda un texto de un italiano que es un escritor un gran novelista que se llama Alessandro Barico que se publicó hace unos cuantos años unos 10 años en español que se llama Los Bárbaros y hay un nuevo libro de Barico que se llama The Game El Juego él postula allí el triunfo definitivo de lo que llama la post-experiencia por supuesto es un gran panegírico para decirlo de alguna manera de una sociedad totalmente digital donde se ha muerto definitivamente una idea que él llama burguesa de experiencia si querés beniaminiana obviamente toda la postulación de Barico supone una discusión ideológica y política mi pregunta es si uno acordara absolutamente con tu posición ¿cómo imaginas que ocurre en un mundo que se digitaliza esa polémica y esa discusión y esa lucha que es política? sí, sí esta lucha es realmente política entonces es por eso que trabajo por ejemplo con varios gobiernos porque estos discursos tienen los discursos más sofisticados de los transhumanistas todavía están más o menos limitados a grupos o meramente académicos sin consecuencia necesaria en el ámbito real de acciones o ya son propaganda pura tipo Ray Kurzweil y estas posiciones más sofisticadas entre las dos por ejemplo alguien que conoce bien la estructura del pensamiento benjaminiano para hacer una tal crítica muy interesante sofisticada podría ser potencialmente un enemigo político muy muy peligroso pero este discurso en la regla general es más limitado y es bien así entonces hay una lucha real eso es también el retorno de lo político en los últimos años lo que hacemos en cuanto pensadores y cientistas académicos tiene consecuencias reales políticas no meramente simbólicas no es la declaración de una escuela a mí me encanta la escuela de Frankfurt no a mí no me encanta pero esta declaración es mi grupo ahora tiene consecuencias porque enfrentamos decisiones reales fundadas en decisiones académicas en teorías es la época de lo digital es la época de la ciencia y de la ciencia filosofía no es una contingencia que muchísimos filósofos o que físicos tipo Carlo Rovelli se vuelven filósofos poco incompetentes pero filósofos Stephen Hawking etcétera que era uno de los intelectuales peores de la historia de la humanidad no sé su física no lo sé pero intelectual estúpido y y es importante decirlo porque hay todo este mercado tipo Max Tech Mark Life 3.0 etcétera este mercado muy muy ideológico y es una lucha realmente política hay varias luchas políticas que tienen a ver con los discursos académicos cierto el problema del género etcétera con la sociología teorías de la emancipación por un lado y por el otro lado el discurso sociedad y tecnología y ahí la lucha es política pero la manera en que quiero luchar es una manera no suya es decir con argumentos eso es la ideal todavía mi ideal de la modernidad y ahí no soy abermasiano porque la lucha de Habermas era suya Habermas escribe la teoría de la acción comunicativa que es un libro el verdadero título es teoría de la acción estratégica Habermas es un estratégico sus comunicaciones son maneras de dominar grupos etcétera es un gran político este Habermas un filósofo político no un filósofo de la política y medial es la integración de la filosofía como ciencia como actividad de argumentos argumentos falsables lo que propongo no es a priori no es garantizado que tengo razón es una propuesta elaborada con argumentos pro y contra resultados datos científicos contextos con conciencias exactas humanidades toda una red de actividad pero la forma de esta red la forma no es política las consecuencias son políticas porque la racionalidad en cuanto propiedad el discurso universitario en cuanto sistema social porque es un sistema social financiado por impuestos por ejemplo realizado en universidades en diálogos con ministerios etcétera la caverna de platón nunca existía es más es muy fácil de demostrarlo dónde está la caverna de platón no hay dos mundos en la alegoría de platón hay sólo un mundo en esta alegoría con una caverna allí y y también una otra zona fuera y en realidad ya no existe ni siquiera esta esfera estamos todos juntos en la misma situación esto es mi mi sentimiento acerca respecto a este problema entonces ser político y decir la verdad o intentar decir la verdad hoy en día es casi ya lo mismo porque los políticos profesionales evidentemente mienten demasiado entonces decir lo que es ya es un acto político y nada más es no necesitarse nada más y estas cosas de tenemos que creer no destruir las ideas burgueses y finalmente crear una sociedad completamente digital etcétera etcétera estas son bromas entonces eso es no es difícil refutar el conjunto de premisas que lleva a estas conclusiones si no me convierto si alguien soy convertible si me pagan bien soy convertible en transhumanista pero para el momento mi estrategia política socioeconómica es más una de disrupción bueno muchísimas gracias a todos y especialmente a Marcos gracias gracias a a a a a a a Gracias por ver el video